El pasado jueves, la avenida Carnicerito fue escenario de un accidente automovilístico, esto al cruce con la calle Pipón, dejando cerrada la circulación mientras elementos de protección civil realizaban la limpieza de la zona. Como asalto de este accidente se reportaron cuatro personas lesionadas, donde se utilizó el equipo hidráulico para liberar una de las víctimas, contando con apoyo de elementos de protección civil, Cruz Roja y Policía Vial. La cultura de prevención se debe fomentar en todos los usuarios de la vía pública para propiciar un mejor tránsito y tráfico, evitando los accidentes, que muchas veces pueden resultar fatales. Conducir requiere la mayor atención, las distracciones provocan accidentes de tránsito con graves consecuencias, evita distraerte mientras manejas, no utilices el teléfono celular, no bebas, no comas, no fumes, etc. Un descuido mínimo puede tener consecuencias fatales. En esta zona, donde existen diferentes cruces que pasan sobre la avenida, los que circulan sobre la misma, los que ingresan del circuito interior por ambos sentidos, así como los que se incorporan por la calle Pipón, por ello es importante extremar las precauciones, respetar las normas de circulación, límites de velocidad y mantener siempre una distancia segura con los demás vehículos, con ello te hará prevenir los choques. Tú puedes ayudar a reducir el número de probabilidades de sufrir un accidente para ti y para las personas que te rodean. Ten cuidado y toma medidas que te protejan, tal como lo es el uso del cinturón. Es importante que en todos los cruces de avenida se tomen las recomendaciones pertinentes para evitar los accidentes. Hasta aquí la información con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán.